Los miembros del Consejo Académico de la Universidad Popular del Cesar, en uso de sus facultades que les confiere la ley ante la situación financiera que se viene presentando a raíz de la pandemia del COVID-19, determinaron aprobar la ampliación de la matrícula financiera para los estudiantes nuevos y antiguos que cruzarán el periodo 2021-1 en la sede de Valledupar. En la sesión presidida por el rector encargado José Rafael Sierra Laforí, quedó establecido que para darle tiempo a los estudiantes a que se apliquen los descuentos pertinentes de acuerdo con los aportes del Ministerio de Educación, la Gobernación del Cesar, las alcaldías y de los recursos propios de la universidad, la matrícula financiera de los estudiantes antiguos y admitidos en el segundo listado será hasta el 12 de febrero de 2021. El cuerpo colegiado también aprobó que la matrícula financiera para los nuevos admitidos se amplíe hasta el 4 de febrero. Las nuevas fechas quedaron establecidas de la siguiente manera. El pago de las matrículas financieras para estudiantes antiguos de la sede de Valledupar será hasta el 12 de febrero de 2021. La matrícula financiera para los nuevos admitidos será hasta el 4 de febrero de 2021. La matrícula académica para estudiantes antiguos se mantiene según las fechas establecidas en el calendario. La matrícula académica para los nuevos admitidos será entre el 8 y el 12 de febrero, mientras que la inducción será a los días 12 y 13 de febrero de 2021. De otra parte, el Consejo Académico de la UPC aprobó que el 5 de febrero se reunirá el comité de admisiones para determinar el segundo listado, el cual será publicado el mismo día en horas de la tarde para que los admitidos realicen el pago de las matrículas entre el 8 y el nueve de febrero de 2021. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. ¡Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero! Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.